Es que no quiere jalar el delineado blanco Yo lo intenté para ver si lo podía hacer uno hoy De esos Pero no pinta mucho El blanco que yo tengo de sombras Como que no es muy pigmentado Es nomás como tiene como para Nomás darle color nada más Me acuerdo cuando hice el maquillaje del día de la bandera Usé un Un líquido Usé talco Y este hice sombras blancas Ya nomás me pegué el brillo blanco Pero era talco Con el líquido que lavo las brochas Que es con este Con eso hice Hice mis sombras Porque no tenía blancas Tenía de todos colores menos blancas Pero ahorita si ya tengo Ahorita si ¿Qué pasa? O sea